muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino darkgamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según Dumbledore me he quedado sin 10 puntos para Gryffindorff pero me da igual porque yo soy de Hufflepuff bueno empezamos un juego nuevo cambiamos bastante de temática de lo que solemos jugar habitualmente y empezamos este road 96 un juego que salió en el año 2021 vale y que además cuenta con para mí algo muy importante es que está creado por joan finis que es el creador también de valiant hearts ese gran juego que narraba la historia de una familia en la primera guerra mundial que tenía una historia un trasfondo muy duro pues vuelve a desarrollar un juego con un argumento un hilo argumental y una crítica social muy profunda muy importante y que además lo hace al más puro estilo pues de toma de decisiones y en función de esa toma de decisiones pues la historia será una o será otra o ha terminado de una manera o de otra vale nunca hay una historia igual según dicen y es un maravilloso viaje por la típica carretera esa americana del oeste de eeuu con un tipo de ruta 66 pues eso así que yo creo que nos espera una aventura muy divertida muy diferente a lo que hemos jugado hasta ahora pero no por ello menos interesante así que vamos a darle y a ver qué tal bueno pues vamos a empezar ya con este gran juego road 96 a ver qué nos depara es un juego que he oído hablar muy bien he visto muy poquito muy 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 poquito porque no quería hacerme mucho spoiler parece ser que sí que representa que es la historia de posee de un personaje de una persona cualquiera joven que bueno pues en su país están persiguiendo a los que son tienen mucho talento para aprovechar su talento y esta gente lo que hace es pues la mayoría de ellos exiliarse a otro país al país vecino porque no están dispuestos a que el gobierno pues los use pero bueno vamos a ver porque supongo que esto durante el juego ya nos lo irán avanzando vamos allá no a partida y ahora si crees uno de los nuestros puedo hacerte unas preguntas cuando viajas sueles nos pregunta viajar en solitario con amigos o con familia la verdad es que yo con familia por supuesto bueno si eso para ti es divertido es broma por siete onda cuando viajas prefieres la organización o la espontaneidad espontaneidad siempre y qué opinas de política que harías si no estuvieras de acuerdo con el gobierno de tu país pues pensar en vivir en el extranjero por supuesto última pregunta cuando es una película lo haces para reírte sentir algo aprender y descubrir esa parte de la realidad resolver un misterio que serían un montón de cosas realmente para mí pero una de ellas escapar de la realidad o aprender y descubrir pero también la ves para escapar de la realidad por supuesto supongo que es como el resto de adolescentes cruzar la frontera es muy peligroso ten cuidado con la gente que conozcas de camino créeme no te desmayes ahora pero cada decisión decidirá tu destino y el de petria vale supongo que es hora de que comiences tu camino espero que lo tengas todo muy bien pues nada empezamos aquí petria es nuestro país no parece ser y bueno pues en teoría lo que pretendemos como os decía es escapar de ese país vale pulsa cualquier tecla para continuar 21 de junio de 1996 estamos ante la frontera de nuestro país bajo el monte petria donde tuvo lugar el ataque terrorista de la brigada oscura en el 86 recordamos los hechos y entonces de personas murieron aquel día un camión de la brigada el preto explotó se estrelló contra la montaña provocando el derrumbe de la cima justo aquí en dos meses coincidiendo con las elecciones de nuestro país tendrá lugar la conmemoración de los 10 años por las víctimas hostia y bueno están robando no sonar con todas las unidades disponibles respondan inmediatamente para ya a cambio y estará el presidente para no estar hablando de las noticias proteger nuestra nación dice buenas mentiras aquí nadie se cree nada vale parece que todos estos personajes que hemos visto no les convence nada de esto no de de lo que están diciendo las noticias que hablan también del país 1649 kilómetros hasta la frontera vale es donde entiendo que estamos ahora mismo no pues hace un poco molesto no goldfinger muy bien vale podemos ya finales por el viaje encanto ahora tendré tiempo de trabajar en el juego vale acción de te diriges puedes hablar sobre ello no es un poco joven le voy a preguntar acción de te diriges o puedes hablar sobre ello no puedo hacer cosas mejores que hablar del tema una hora y te mostraré la beta vas a algún lugar en particular pareces muy joven para estar por ahí hacia cualquier parte que tenga energía eléctrica gratis solo necesito cargar la super tecnología que llevo ahí detrás y vamos lanzar una pregunta a ver esto que es un ambientador para coche de motores petria el único fabricante de vehículos consejos para la carretera sabes cómo podría cruzar la frontera cuál es la mejor manera de desplazarse depende de tu economía pero dicen que hay un taxista psicópata por ahí fuera vale taxis va a ser que mejor no tal vez hay se le matará tira a taira no me importa si mirar a cruzar mientras bote flora flores eres un poco intenso lo sabías no sé yo voy acá al final me gusta ser irónico a mí ahora déjame seguir con la beta hecho beta completa ojo vaya que rápido que sepas que vendo mis juegos también monte este ordenador un día todo el mundo tendrá un ordenador como éste podrían ser computadoras portátiles podrías crear tu propia empresa podrían ser computadoras portátiles nada suena bobo ya te lo digo los ordenadores pequeños son el futuro tienes hambre pídele comida tu pequeño ordenador estás perdido pregúntale el camino a tu pequeño ordenador bueno ahí puedo reproducir vale mira qué bueno o sea supongo que podemos ir escuchando lo que nos vaya interesando sobre el juego no está bien esto muy bien atrás puedo hacer algo que con esto de la bolsa no no hay beber mira qué bien te encantan los mini ordenadores sería genial poder hacer todo esto no puedes hablar con los ordenadores suena genial poder hacer todo eso el futuro colega te lo prometo de acuerdo amigo no miras la carretera en todo lo que llevo de partida eso no es muy seguro quiero escapar de este país cuanto antes no quiero decirle que quiero hacer vale sí pero déjame parar claro podemos probar el ordenador pero claro tendré que pararme no se llama tanques furiosos manejas tanques y están furiosos me encantan sea el título está claro no este es el modo fácil no puedes disparar se aplicará a mira qué bueno es el tutorial para moverme en vez de hacerlo con los personajes me lo hacen con el tanque no tengo que pillar más corazones que lo que tengo que darle solo como que no pille el corazón sobre todo ahora tenemos hostia la vela vela chao están sonando lo tienes dominado ahora estamos jugando de verdad alex está a punto de darse los guantes para cuidar vamos a poner venga ya ahí oye tal vez podamos hacerlo mejor tal vez el juego tenga que reunir munición tal vez las balas rebotan por las paredes que te parece más que rebotan balas que rebotan me gusta la idea de recolectar munición recolectar munición va deja que pico ahora de jugar colega vamos allá hay que perfecto toma ya bueno que te parece y sea honesto odio a los mentirosos la munición ilimitada es mejor agregamos rebotes ilimitados de acuerdo déjame cambiar esto en un santiabén hecho vamos cuidado porque ah vale claro ahora ya he de ir todo el rato vigilando vamos 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 toma ya ahí te lo llevas chavalín ojo cuidado eh que no me de oh 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 que divertido tío cuidado eh ay va por mi mierda oh oh esto ya está difícil eh pero un corazón si puedo se está poniendo intenso esto eh bien se lo ha llevado ole toma ya he ganado he ganado y bien que te parece ahora el juego es genial vamos a lanzarlo genial aquí tienes un adelanto de los beneficios porque estoy seguro que te habrá beneficios bueno hemos ganado pasta y todo oye tengo 23 dólares genial es mucho dinero dice toma ya un día tenemos que hacer ese juego estás volando tu cabeza con tus ideas colega me encanta porque realmente soy así yo me emocionaría mucho con este tipo de juego me imagino cuando mi hijo prepara o programa algún juego y siempre le digo hostia añadele esto añadele aquello quién te ha enseñado todo esto cómo sabes tanto en petria nunca habrá mercado de juegos cómo sabes tanto amigo esta es una pregunta que me cuesta responderme a mí mismo parece que mi inteligencia no tiene límites es el problema que en este país cuando la inteligencia a la gente muy inteligente el gobierno los quiere reclutar para ellos por eso están intentando ir del país tus padres son probadores tus padres te han enseñado todo esto o no es bueno hablarle de ello creo que he dicho algo malo no es por ti colega me lo imaginaba es solo que nunca conocí a mis padres no a mis verdaderos padres siento haber sacado el tema he oído hablar del ataque del 86 bueno creo que mis padres biológicos también murieron en el ataque siento mucho de verdad Alex la parte que más me entristece es no tengo ningún recuerdo de ellos ninguno no importa cuando lo en cuanto lo intente solo tengo esta foto la foto de un hombre y una mujer tomada el 9 de septiembre del 86 el día del ataque Alex cree que son sus padres biológicos es de la GNN el reportaje del día del ataque ellos aparecían por un segundo aprendí mucho sobre ordenadores mejorando esta imagen parece que eran muy buenas cosas vaya eso es súper impresionante gracias colega creo que necesitaba hablar y no lo sabía sin problema amigo ese es el motivo por el que estoy en la carretera ellos probablemente ya se han ido sabes enterrados bajo las rocas aún así quiero saber tanto como pueda sobre ellos buena suerte con tu búsqueda Alex puedes dejarme en la próxima parada vale creo que preguntarles a otro era peligroso eh con tu combustible hasta abajo te vas a quedar sin gasolina muy rápido estaré bien estaré bien buena suerte buena suerte con tanques furiosos gracias colega de verdad venga vamos allá y es cual guau que bonita la música tío bueno pues hemos avanzado bastante ¿no? pues no está mal ¿no? y hemos conocido a Alex hemos empezado la historia con él parece que hay como varios personajes que puedes ir encontrándote pero que aquí ahora mismo no se ven se ven como borrosos interesante 12 de junio de 1996 estoy hambriento smells like steam spirit hostia esta es la canción de nirvana que bueno bueno pues hemos llegado aquí a The Night Sky's Campground que debe ser como un acampamiento ¿no? lo que veo que aquí arriba que veis aquí tengo el dinero que tengo y parece como la salud o la energía que dato más bonito vas a votar ¿verdad? le digo claro mujer ah vale bien ¿sabes que es otra de las razones por las que T-R-A que envía a los adolescentes? ya sabes dónde para silenciar vuestro voto algún consejo de carretera ¿qué es ese ruido? no ¿cómo se llama el gato? es el señor botellas que no te engañe es un pequeño demonio vamos a acariciarlo va amante de los gatos por supuesto muy bien es que a ver le podría haber dicho que no iba a votar porque realmente yo no quiero votar aquí pero no conozco a la gente que tengo aquí a mi alrededor con lo cual no sé qué intenciones tienen no sé si son gente buena o no así que creo que lo mejor es no decir nada por ahora ¿no? aquí dice que hay algo bueno no sé son como los parcelas no entiendo yo vamos a ver si encuentro gente por aquí escucha música mira dame dinero y no llamaré a la policía hace dos días cuchillaron a un tipo y nadie vino la policía no va a venir por esto mira aquí quizá podríamos pedir algo mira podríamos comprarnos una horita de cereales es que necesito algo claro y sobre todo agua esto al menos me sube un poquito de energía recompensa llame al 96 si tiene información a transformador de radio de la brigada 96 112 ponemos de entender o de aprender quién es quién aquí no hay nadie pues tengo un poquito más de energía vamos a ver quiénes son esta peña y esta era la que está en contra de de votar y todo el rollo creo que esta la vi no tengo tiempo para esto admite que me ha robado y que no lo hice es conocido a Zoe va todo bien nada ha entrado a mi despacho y me ha robado tienes pruebas tú quién eres su abogado no no tengo pruebas apagó mi cámara de seguridad es una mente criminal magistral ahora en paz focusación no se sostiene mente criminal magistral estos adolescentes estoy harto de que me molestéis me voy de aquí ala todo por saco tío pesado no tenías por qué hacerlo sabes lo tenía controlado lo sé bueno gracias supongo en fin te doy la bienvenida al campamento cielos nocturnos si te gustan las autocaravanas viejas este sitio es el mejor me encanta las autocaravanas viejas eh porque estás ahí arriba para ver las estrellas lo sé lo sé cursi ¿y cómo alquilo la nota ¿dónde puedo dormir gratis? por los alrededores hay cartones cerca de Carl el bailón Carl el bailón es un tipo ridiculamente competitivo con el baile cuando lo conozcas lo sabrás vale bueno nos vemos muy bien la de Zoe me cae bien oye que no se te lo coman ahí fuera que no se te coman ahí fuera vale me cae bien me cae bien está tal Zoe parece buena chavala me dijiste que me darías otra semana se cree que soy el casero o algo no tío no hombre no tranquilo eh una pelota y el velachao todo el mundo la tarareándolo eso es una canción reivindicativa que bueno durante la segunda guerra mundial los antipastistas italianos que resistían a Mussolini pues la convirtieron como en su himno ¿no? de resistencia y por eso entiendo que tiene tanta tanta importancia ¿no? aquí me están viendo gente ¿no? debería ir con cuidado con esto que estoy haciendo yo creo esto es el voz de la brigada aquí está papá bebé con el fraude electoral que se avecina más y más países piden la dimisión del tirano quiero decir Tyrak Tyrak tirano pero renunciará a su cargo claro que no y por eso que los oyentes debemos resistir a este hombre y a su gobierno tanto como podamos y ahora una nueva canción de la banda recordad papá bebé os quiere Eli te has dejado la radio fuera paga antes de que nos arresten a ver vale aquí tienen lo del transmisor de la radio es como para denunciar la brigada son la resistencia para entendernos aparece en muchos lados aquí hay un tío o una tipa no sé quién es hola hey tienes dinero que va espero que llegues hasta la frontera y todo eso marco ya podría hombre aún no aún no porque he podido comer algo pero por lo que estoy viendo me imagino que revisar la basura se podría no me deja ¿no? supongo que eso solo lo hará si ven que no puedo más ¿no? el bailón debe estar por aquí ya lo he encontrado ya lo he encontrado mira y aquí es para dormir vale genial perdona ¿tienes dinero? cierto chaval me lo gasto en alcohol aquí tenemos al Dan en el bailón ¿no? ¿dónde puedo dormir gratis? ¿cómo alquilo un autografe? ¿puedo bailar contigo? nadie puede bailar conmigo estoy a otro nivel pero tú no te cortes y baila vamos a darle hombre joder sí que es bueno es a lo que os refiero con lo que no de no poder bailar conmigo hay unos cartones al lado del tipo pero ronca mucho bueno pero habrá que ir ¿no? voy a apagar la tele y vamos a dormir un poco ¿no? a ver si al menos recupero un poco de energía ¿no? es muy buenito ¿eh? vale bien recuperamos energía para recuperar energía puedes alimentarte o dormir oye despierta ven conmigo esta es Zoe ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? ah vale aquí arriba ven aquí siéntate conmigo anda qué guay no tendrás algo para comer ¿verdad? perdona a todos les pregunto lo mismo en fin está bien que por aquí haya alguien normal entonces ¿cómo has acabado aquí? me fui de casa a principios de verano quería irme de Petria creo que como tú mi padre cree que simplemente estoy de viaje por carretera pero la verdad es que no voy a volver a casa esto es tornudar ¿has visto la frontera? muchas veces de hecho este sitio ese sitio da miedo mucha seguridad viaje allí con mi padre por trabajo él trabaja para el gobierno no es gran cosa ¿crees que lo conseguirás? yo no sé solo un 1% de nosotros o eso he oído y ya sabes lo que le pasa al resto las fosas o algo peor uff donde envían a los niños que el gobierno cree que quieren cruzar allí pasan cosas terribles solo espero nunca sufrirlo por mí misma y yo también bueno basta de todo esto oye ¿por qué no tocamos algo de música? hombre genial ¿puedo usarlo yo? yo no sé tocar anda no me jodas que puedo tocar tío vamos a tocar el Bella Ciao solía tocarla todas horas ya sabes mira ¿veis lo que os estaba contando antes? hola nada mal dice joder le echo de pena tío bueno vamos a intentarlo con música nos van a la vamos a liar ¿no? vamos allá vamos que cabrón que cabrón la vez más rápido ole son los que he podido son los que he podido son los 3 de la mañana antes de que suba el típico amargado se acabó a vosotros dos os quiero fuera cuando amanezca ¿me oís? y no volváis nunca o la hemos liado ah vaya eso ha estado genial te han echado por mi culpa ¿lo hice en serio? creo que esta vez sí pero no te preocupes me iba a ir igualmente pero lo siento por ti ¿nos vamos juntos? muy tierno pero creo que necesito viajar sola es importante no entiendo gracias por entenderlo bueno pues deberíamos recoger estas cosas ¿no? verte ahí fuera esto es para ti para que recuerdes este momento hombre tenemos una cinta coleccionable que guay genial muchas gracias Zobé esperar el bus yo tengo 7 pavos pues creo que voy a hacer autostop a ver que pasaba no tengo mucho dinero así que vale veo que son como cada cosa es una zona lo que bueno no tiene vuelta atrás lo que hagas y bueno vamos a hacer autostop a ver quien nos para mientras no sea un taxi de momento ¿no? que ya sabemos que nos puede dar problemas vamos a ver hasta donde hemos avanzado Crescent bueno hostia esta es la tía de la de la tele ¿no? te doy la bienvenida a mi lujosa limusina entonces por recogerme nunca he estado en una limusina estás un poco lejos vamos a ver ¿no? te preguntarás por qué te he recogido pues sí porque sé tu secreto uy ¿cuál es mi secreto? que eres mi mayor fan no me lo niegues bombón sí lo soy bueno se te ve en la cara ahora relájate debes de estar agotado del camino así es hay un control remoto a tu izquierda ¿lo ves? puedes tener todo lo que siempre has soñado pulsando los botones del control remoto venga ¿cómo? ah mira qué bueno a ver para arriba ese no ¿qué puedo hacer por ti Sonia? ¡buah! espera ¿quién es ese? nadie mi conductor y guardaespaldas nada haz tu trabajo ¿vale? bueno parece una típica gilipollas este es mi trabajo Sonia seguro seguro que no necesita nada estoy segura Adam adiós vale ahora voy a coger el control remoto de ese lado y oh anda mira eso qué coña lo que los ricos llamamos techo solar pero que será desgraciada y ahora venga sube ahí quiere que suba está guay vaya vaya menudas vistas creo que me he comido un mincho así es así es hazme un favor y leme una de esas cartas de admiradores no la suelo tocar mucho what you're back Sonia alguien tiene asuntos pendientes con Sonia vigila tu espalda parece que es lo que dice la carta qué pone vamos a engañarla que eres la mejor eso está bien sabes que no lo está recibir amenazas de muerte siento que recibas cuartas así suele recibir amenazas de muerte madre mía casi cada día por eso contraté a Adam mi guardaespaldas y conductor aunque sea molesto ¿quieres que apague la música Sonia? eh sí ¿por qué hacen esas cosas? es una pregunta que siempre me hago créeme pero sea quien sea no harán nada espero que tenga razón ¿cómo lo sabes? llevo 10 años recibiendo cartas bobo y mírame aquí sigo Sonia ¿qué pasa Adam? estoy teniendo un momentazo con mi mayor fan es la hora adiós no os pinta bien ¿eh? ¿hora de qué? el show de Sonia claro nunca me lo pierdo ah vale qué susto venga mueve esas nalgas aquí oye no puedo hacer otra cosa ¿no? decimos que es en directo pero sería muy complicado joder o sea tiene un pedazo de limusina que te cagas y luego una mierda de tele vale y hoy en el informe de desaparición de adolescentes por desgracia tenemos más adolescentes y bla 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 puedes preguntarme lo que quieras lo sabes ¿no? estoy aquí para ti claro tengo una pregunta claro sí ¿qué sabes sobre la policía de la ruta 96 habla sobre los adolescentes que cruzan ¿algo consejo para subir en ruta? que los adolescentes intenten cruzar es nuestro pan de cada día en la GNN incluso he oído que hay adolescentes que cruzan por el monte Petria ¿te imaginas? me acabo de dar una pista creo los jóvenes se quedarán si Flores gana se quedarán si Flores gana deberías probar el periodismo objetivo monte Petria venga ya no es broma espera ¿lo notas? estamos reduciendo la velocidad llama a Adam por mí ¿vale? era este ¿no? no he llamado yo Adam qué tonto has sido mi mayor fan sí mayor fan de Sonia ¿qué pasa? estamos frenando estamos entrando en un control de seguridad parece que hay otra protesta y pensar que este fue un gran y totalitario país la cosa está está mal ¿eh? lo hacen a menudo ¿por qué protestan? probablemente porque dicen que T-R-A-C intenta robar las elecciones o que T-R-A-C nos priva cada vez más de nuestras libertades civiles chorradas claro está claro que ella es una privilegiada y estará en contra ¿no? de esto ¡las asco! la GNN está comprada bueno la GNN está comprada creen que mi cadena la gestiona el estado y no es así bueno no al 100% como todas las teles compradas aquí viene la policía esta fiesta va a mejorar hostia qué bueno y tal de mi camino pringados va a pillar al final Sonia métete en la limusina bueno hola tío tienen razones para estar aquí deberías escuchar Adam la podemos provocar ¿no? ah tú adores a Sonia ¿verdad? bombón ah vaya otra vez con piedras bueno 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 los protestantes no conseguirán nada creo que su ira está justificada Sonia mejor que no hagamos eso es lo que digo siempre en mi programa y la policía va a alegrar la fiesta nos va a pasar la policía va a usar la fuerza bueno estos terroristas son enemigos del estado ¿cómo te puedes llamar periodista? ¿qué me vas a contar? es que al final si no estaré en peligro yo y me interesa cruzar hasta nunca pringados evidentemente o le sigo el juego o me bajaría aquí y tendría un problema claro o no lo hemos conseguido no lo dudaba ha sido emocionante ¿no? sí fascinante cariño voy a llevarte más lejos de lo que tenía pensado pues sí pues vamos a seguir para aprovechar toma te lo mereces oh dinerito a ver tenemos de emprender no podemos perder de vista que yo lo que pretendo es llegar a cruzar la frontera que no tenía ni un duro con lo cual yo evidentemente lo que tengo que hacer es aquí adaptarme y engañar a esta pedorra gilipollas superficial para conseguir mi objetivo que es cruzar la frontera y ahora venga juega con el control remoto si quieres que cabrones tío bueno pues hecho si te han puesto te ponen a prueba ¿no? por ejemplo entiendo que por ejemplo la carta si la hubiera amenazado ya se hubiera puesto tensa si le hubiera dicho evidentemente que estaba en contra de lo que estaba haciendo con los chicos bueno con lo de la protesta que estaba riéndose de ellos y tal me hubieran bajado estaba la policía con lo cual me tendré que adaptar y ir mucho con cuidado con quien de verdad puedo ser honesto o no en este juego ¿vale? y que muchas veces y a lo mejor me la jugarán en algún momento y me equivocaré claro por supuesto bueno pues nada hemos bajado y me han dejado en una nueva zona no sé dónde estoy ahora parece también sí como un en un tipo un hotel de carretera o algo quizá aquí tenemos al presidente este oh cuidado cuidado lo de los taxis thieves in the temple ladrones en el templo seguro que este sitio está cerrado están todas las luces están encendidas claro las dejan así para alejar a los criminales bueno pues no ha funcionado has conocido a Stan y Mitch hostia va en serio tío aquí tenemos otra otra de esto o sea que esto me irá muy bien una barrita de cereales para no quedarme sin comida y un poquito más de agua como la otra vez genial vale aquí tenemos adolescentes periodos si tienes información llama al 5555 vale y bueno supongo que no puedo evitar que tengo que conocer a estos tipos ¿no? ¿podría pasar de ellos? no Stan ahí estás quieres formar parte de algo gordo no estoy bien si venga vale Mitch está echando un vistazo al sitio tenemos que ir en absoluto silencio silencio es mi apellido yo no quiero formar parte de esto tío abraza tu destino criminal chico cierra el pico aquí que viene Mitch si esto debería estar chupado vale vamos un psicópata persigue a Sonia y tenemos que protegerla si la luz de Sonia está en peligro ah que son fans ¿sois admiradores de ella? ni que lo digas jeje si chico tú entrarás por el conducto de ventilación llora todo lo que quieras nada no hay manera tengo que entrar y usa mi ganzúa de la suerte para entrar ha venido aprendida ganzúa o sea ahora ya puedo abrir cosas ¿no? quieres decir una llave si tienes una ganzúa bueno vale pues vale venga vamos allá yo no quería pero preguntarnos algo antes ¿quieres preguntarnos algo antes? ¿sabéis cómo puede cortar la frontera? hay mucha policía vigilando la rota 96 consejos para subir en carretera roba tanto como puedas si lo hacemos mucho bueno quizá dejes de hacerlo si flores gana no estoy seguro de que seguiríamos robando ahora ven aquí enano ah que tengo que ir aquí bueno 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 ve hasta el final y usa la ganzúa ahora siéntate frente a las camas y prepárate y ahora es Five Nights at Freddy's hostia no sé hackear claro introducir un código Lucy Stars thanks to Sonya la suerte está de tu lado gracias Sonya oh perdí valera cum no sé por qué esto hostia vamos a comer primero sin duda por fin pensé que no ibas a entrar nunca ya hemos hablado de esto tienes que trabajar tu paciencia chicos nos ves en las cámaras os veo si mira a tu alrededor ves un mapa de la oficina cámara 6 cámara 3 pues si ah vale están en la 2 están en la recepción si como si no lo supiéramos ya vamos a hacerlo ay no algo pita me están liando esto de gracia es una alarma chico para la alarma no 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 vale gracias enano que las las gracias se ha olvidado desactivarla están no es un criminal experto como nosotros Mitch ayúdame con la puerta hostia hola aquí seguridad respóndame a una alerta va todo bien ahora estoy en la oficina falsa alarma todo está bien ya veo pero el número al que llamo es el de la oficina de happy taxi y esa oficina entonces que pasa es falsa alarma que ha hecho saltar la alarma he ido al baño un gato entró por la ventana he ido al baño y he olvidado la alarma ya veo eso por desgracia pasa a menudo de todos modos gracias por su explicación de nada adiós entiendo que si no me daban una respuesta hay la contusión de seguridad protocolo uff Stan Mitch que pasa chicos quieren una contraseña señora podría darme una pista ojo buscar la contraseña en recepción vale chico estoy esperando señor cual es la contraseña aquí hay una nota pone pa 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 puede que sea eso pero si es esta si es que era la misma ¿no? de que le he dado no era esta uff ¿por qué has tardado tanto? ya sabes que no me gusta ir con prisas joder estamos allanando Mitch el pacho del jefe está en la 1 ahora ¿no? si claro venga busco el código cambia a oscura declara culpable pa 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 vale esto es ¿aquí habrá algo? a ver a ver ay 13-02 un momento ¿eh? puedo salir 2237 cuidado coger llaves de coche que bueno ojo me lo llevo vale hay varias pero es que no puedo levantarme tampoco no me fastidia 4707 esta era funciona estoy dentro pero que narices chico ¿ves esto? ¿qué? no veo nada espera la cámara está tapada vale ahora está en la 5 sabíamos que alguien estaba obsesionado con Sonia pero esto es demasiado es él Mitch el conductor psicópata vosotros dos deteneos cierra la puerta mierda ha entrado alguien ¿no? ¿quién era ese tipo? oh hostia abre esa puerta inmediatamente el chico nos ha traicionado vámonos de aquí vamos vale me salvo y además tengo las llaves del coche lástima que ah pero puedo introducirla pero no me la sé claro aquí ya no me quedan 2237 vamos a probar a ver a ver que bueno toma ya mira hemos pillado dinero hay nada más para pillar bueno pues oye mira ni tan mal hostia no puedo escalar agarrar la silla la ponemos aquí nos vamos nos hemos ido tenemos el coche cuidado nos largamos pues nos vamos con un coche a ver a estos tíos yo no quería ayudarlos eran unos ladrones 16 que no hasta la frontera que querría yo ayudar a estos tíos para nada así que tenemos ya lo de la ganzúa pero claro el problema es que al no haberlos ayudado podrías haber descubierto lo del taxista este psicoata pero no lo hemos descubierto al final no acaba de molar eso bueno veo que también en los personajes sale un porcentaje ahora pero que tampoco sé muy bien qué quiere decir eso vale puede ser que nos vuelva a encontrar porque claro 20-14% no sé eso que quiere decir la verdad bueno ya iremos viendo el coche que pille academia de policía miles ya que las redes deberían cambiar y Petra quiere que sea nuestro presidente para siempre quiénes son los legisladores para entrometerse tienes toda la razón ministro a ver qué es esto los papeles del vehículo registrado a nombre de Barzolomew Vendelbilt Barzolomew Vendelbilt puede ser importante esto en algún momento y tenemos una nueva caseta bien como vamos aquí te la suele ir a medio depósito ni tan mal automovil de motores Petra el lema de motores Petra una nación poderosa necesita coches poderosos perfecto pues conducir rápido pero si conduzco rápido que es lo que creo que quieren evidentemente me van a parar ¿no? bueno supongo que si no no podíamos avanzar tampoco con el juego está bastante claro ¿no? que va a pasar eso bueno cuidado que viene la gente ahora me cago en adiós ¿eres consciente la verdad a la que ibas voy a necesitar tu permiso y los papeles oh oh claro señora no iba muy no iba muy rápido que si iba rápido no ibas lento de eso estoy segura bueno aquí tenemos los papeles oh pues voy a darle te llevas bien con otros policías ¿qué opinas de las elecciones? ¿te llevas bien con otros policías? estoy por todas partes incluyendo la ruta 96 estoy trabajando en un caso que lo requiere puedo preguntar ¿qué tipo de caso? puedes pero no te lo voy a decir ahora como te he pedido el permiso de conducir y los papeles del coche aquí los tiene señora si solo un segundo barcelómiu van derville de verdad me acabo de afeitar si tienes 42 años si es así vas a tener que contarme tus secretos de belleza espera un momento ¿te has metido en problemas? ay dios ¿qué hago? central tenemos un problema aquí wow wow vaya vaya la brigada ¿crees que puede acabar conmigo? deprisa wow que bueno espectacular ¿no? run wow mola tío una persecución espectacular ¿no? ¿no? oh le di perdón sorry wow que chulo tendrían que hacerlo así los exámenes de renovar el carnet de conducir ¿eh? bien solo un golpecito de momento no es por nada pero se nota que conduzco bien con buenos reflejos vamos oigo bueno que la estoy liando ya bueno oye ahí están rena joven rena joven bumba nos hemos desestabilizado oh que momentazo tío espectáculo wow bueno 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 lo siento ha sido divertido prefiero no decirte lo es más seguro así la verdad es que de verdad vas a hablar de seguridad nunca debí meterte en esto en qué estaría pensando deberías irte antes de que vengan otros agentes de policía es de broma ¿verdad? vete ni hablar vete ahora vale pues oye y se ha dejado algo aquí ¿no? pase del gobierno bueno 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 accedo a unas opciones de diálogo al hablar con la poli este juego me está flipando ¿eh? conducir a la siguiente ubicación venga vamos que original tío oye pues fuera bromas estoy a nueve kilómetros de la frontera he llegado nada mal ¿no? entonces y cuando llegue aquí ya estoy ya me he terminado el juego no entiendo esto vamos a seguir bueno he perdido un poquito de energía pero tenía bastante porque entre lo que he pillado de de la oficina y todo pues diríamos que voy voy sobradete bueno sobradete tampoco pero bueno tengo dinerito he podido comer también vale pues a ver que hago ¿no? ahora claro estoy diríamos que por arriba ¿eh? de la carretera pero que tengo que bajar ¿eh? no me queda más opción si corro más uy uff uy 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 vale cuidado vámonos para aquí bien rápido vale 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 perfecto momento en la montañita ¿eh? en el bosque oh que bonito tío qué bonito oh cuidado que hay algo aquí ¿eh? oh vamos a sentarnos ¿no? un momento hombre la pelota qué guay hay un camino aquí y luego ahí había otro qué pasa si voy por aquí es una cueva podría podría haber follón aquí cuidado ey 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 vale vale vamos a explorar esto es para dormir genial a ver si hay algo de comida antes de dormir como aún vamos bastante bien dejar dinero a otros creo que es lo justo dejaremos algo a ver tampoco puedo dejar aquí mucho pero algo sí puede que alguien esté huyendo y lo necesite mmm agregar una piedra ¿no? bien oh uff pues por aquí hay más tampoco no sé si te cansas más si corres irse y seguir caminando sí vale pues hemos llegado ¿no? a la frontera conseguido ni tan mal ¿y ahora qué pasa de aquí? es lo que tengo yo ahora ya se ha acabado el juego no creo ah vale pues no se ha terminado ¿no? digo ya me extrañaba mucho ¿no? a ver hay un palo hostia la frontera toma ya hemos llegado aperitivos y bebidas entonces ¿este es tu puesto? ¿qué piensas las elecciones? en la tele alimento 10 no sé de quién sería el puesto si no ¿qué piensas sobre las elecciones? solo espero que sea realmente democrático vale pero no estoy muy animado la verdad incluso si no intimidan a los votantes ellos tienen otras maneras de alterar los resultados vale es de los nuestros ¿eh? ¿qué hay en la tele? celebración especial de 10 años desde el derrumbamiento hay algunas imágenes que no han visto la luz hasta ahora ¿quién provocó el derrumbamiento? no me gustan mucho las teorías conspiratorias normalmente he oído que por ahí hay documentos que incriminan al gobierno si pudiéramos hacernos con ellos vale perfecto nada vale no, no la frontera es esto ya decía yo que era demasiado sencillo que esto fuera la frontera a ver ya no puedo hacer nada con esto tenemos un poquito de bebida vamos a beber bueno no sé por qué lo he gastado porque estoy a tope de energía quizá no lo debería haber gastado pero bueno aún me quedan 38 dólares colarse en un camión ah, vale cuidado eh hombre si la forzo mierda a ver este es tu camión sí ¿por qué lo preguntas? por nada supongo uff irme ahí es como mi sentencia ¿no? a ver podemos o colarnos o forzar vale pues vamos allá a ver si tengo suerte y la paso a ver qué sucede pues hay suerte ponderse entre las cajas genial vale vale sensación de que estás haciendo algo mal un poco más para ¿qué es eso que tienes ahí? un detector de movimiento oh no necesitas eso no estoy escondiendo a nadie entonces no tienes nada de que preocuparte están recogiendo algo dentro tienes algo otra vez escondiendo a un adolescente no claro que no entre el perro hostia mierda no tengo tío que tengo comida no tengo nada ¿qué te pasa chica? mierda una trampilla oh qué bueno hostia está todo limpio parca en el último punto de control está bien paré escáner de respiración imposible de vencer madre de dios ay dios no te creo vale era muy importante estar bien de salud para que me diera tiempo que no hubiera estado a tope de energía si no hubiera comido si no hubiera bebido me hubieran pillado y con esto yo creo creo no pero no llego no llego oh oh está bien no hay nadie ahí eres libre de cruzar pero vuelve en cuanto hagas la entrega ¿entendido? a nuestro cálido y acogedor país sería un tonto si no lo hiciera wow bueno pues se ha logrado ¿no? se ha logrado hemos cruzado lo hemos hecho libertad no hay nada más importante pero muchas simpatrias siguen buscándola 87 días después día de la elección día de las elecciones y sus caminos acaban de empezar oh que bueno vale vale genial o sea para entendernos hemos hecho la historia de una persona pero hacemos varias podemos hacer varias bueno uno lo hemos hecho uno lo hemos conseguido el de hoy está hecho eso es un éxito así que cojonudo ya tenemos uno chao ¡Gracias!